Aarón, ¿quieres hacerla dentro del vlog? ¿Otra vez? O sea, cada día me van a preguntar lo mismo. ¿No quieres hacerla dentro del vlog? No, quiero que salimos en tu vídeo. ¿Por qué no? Si a la gente le gusta, ¿qué sabes? Yo no quiero jugar a fútbol aquí. ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Vlog, hoy con todos los chicos, con todos los pollos. Mañana es el partido importante, pero hoy también hay otro partido importante. Borussia Dortmund contra el Real Madrid, la final de la Champions League. ¿Con quién vais? Borussia y Marco Reyes. Un lugar de al Madrid. Así que ahora os voy a enseñar un poquito. Están cortando el pelo a Fonku y a Bartu. Ahora os enseño un poco. ¿A qué vas? Yo soy del Borussia desde pequeño. ¿Sí? No lo había dicho, pero... ¿Queréis salir diciendo la predicción? Vale. ¿Borussia o Real Madrid? Real Madrid. ¡Oh! Fonku. Madrid 3-0. ¡Fácil! Madrid. ¿Bartu? Borussia. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Mucho madridista por aquí, ¿eh? Y aquí, mientras tanto, pues haciendo un trabajo a la unión. Así que... ¿Tienes? Gente, mira cómo tengo el pelo. ¿Vas a hacer magia? Vamos a hacer magia, Rita. Perfecto. ¿Cómo es para que la gente la siga? ¿En las redes sociales? Sí. La barbería familia... A veces la pueden buscar en todas las redes sociales. La.familia... La.familia.familia.familia.familia.famil legally. Perfecto. ¡Dios! Que cambia de look, ¿no? Tenía demasiado pelo, ¿eh? Ya tenía muy morso Pero ya que no era la magia hecha Era un brócoli Entonces ahora ya he cambiado Ya no soy brócoli Ahora tendré que pensar otro modo Lo bacano Con Janko Hoy con la zamarreta Con la camiseta de los aliens ¿Qué opinas? Se me cago en la punta porque eliminara la junta Yo iba con aliens Así que nada, ahora vamos para el centro comercial Y nos vamos A ver quién ganará Borussia Dortmund levantar Ojalá Pero el Gran Madrid tiene todas las papeletas Mi porra, rápida 4-0 ganar el Gran Madrid ¿Estás seguro que no tenías un porra en la pared? Estamos en pizza Para pedir una pizzita Antes del partidito Porra, tengo ganará Porra es de 2-1 para el Real Madrid 2-1 Porra, Enric, para el Real Madrid Porra para el Real Madrid ¿Quién? Es que me sudo la polla un pequeño Y te supo el de Dios Yo creo que se van a... Que si no nos ha dado... Que si no nos ha dado... Un 3-2, tío Una locura Buen partido De goles De goles Y gol, y gol Espera, espera Y gol de Hammels En el minuto 90 y Ramos ¡Opa! Mira, lo que quiero que pase es que perda el Madrid 5-0 Pero como no va a pasar va a ganar 3-1 Va a marcar Vinicius, Willingham y Rodrigo Vete a la playa Y Royce Royce Aquí quien banque al Madrid será mi enemigo y ya está 3-1 y Royce, va Royce ¿Cande banques al Real Madrid? Incluso si hay penalti, chuta con los que tanto es este Hola Jorge Torra para la partida Quark Quark Eh... ¿Qué es Quark? ¿Qué es Quark? Hay un video explicándolo ¿Pero? Eh... 3-0 3-0 gana el Real Madrid Sí Obviamente Charles ¿Qué os ha escogido yo para...? Mira, mitad de chorizo La mitad para mí y la otra mitad para Jean Coco ¿Qué os ha escogido? Pizza de jamón y queso Yo... Piña No, pizza... Bueno, ha sido un piña Pizza de pastor, piña y cebolla Pero... Piña Piña, me encanta la piña en la pizza Piña Soy de esta gente Piña en la pizza Siempre No, ni... Piña sí o piña no en la pizza Piña sí ¿Sabes eso de que dicen que no te fíes de la gente que se pone piña en la pizza? Pues de mí, de mí no te tienes que fiar, no, pero cero, cero, cero Nada más ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, lo sé Vamos a ver Ah, lo estoy Ahí está ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te me has regalado! ¿Qué? ¡Eh! 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 ¡Super, tío! ¡Torta, torta! ¡Oye, Jan! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué opinas de Vinicius? Es pesado ahí este tío, es muy pesado ¿Qué opinas de Vinicius? Es muy pesado, tío Es muy pesado, Vinicius Sí, el otro hielo, tío Mira, pregúntale a los que has hecho lo que monoguiste, pero no he hecho lo que monoguiste, pero tío ¿Opinión del partido? Está haciendo un baño de... de bolusas heavy, eh ¿Heavy? Heavy ¡Oh, heavy! Chordo! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás viendo la final? ¿Dobrecha el Dortmund dominante? Dominante No, dominante, dominante de Dortmund ¿Dominante? Sí, de hecho ha sido sorpresa, yo creo ¿Puedes decir un titular de la primera parte? ¿Titular? Eh... Un Madrid favorito se encuentra con la cruda realidad ¿Cómo lo hace falta? Un Madrid favorito se encuentra con la cruda realidad ¿Te gusta? ¿Te gusta? Bueno, sí ¡Eh! ¡Qué raro! ¿Cómo estáis viendo el partido? ¡Esperado! 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 ¿Un titular de esta primera parte? ¿Cómo titular? ¿Qué vendrías de esta primera parte del Real Madrid? ¿Equilibrado? ¡Equilibrado! ¡Equilibrado! Tal cual El Real Madrid no ha hecho toda porquería, eh! ¿Puedo enseñar la foto en tu blog? Sin problema Bueno Oscar resulta que se ha hecho un corte de pelo Y yo me... Bueno, yo le he hecho un elif ¿Vas a mirar si quieres la foto? De su primera comunidad ¿Me ves al chaval? ¿Tú crees que se puede cortar el pelo a una persona de 19 años así? ¡No, hombre! ¡No! Es que... Es que... Es que tiene... Te falta mucha calle Chaval Marc, ¿qué opinas? ¡Oh! Opino que... Madrid empieza a jugar el partido en el minuto 80 Bueno, en el 70 mejor Mi gente El Real Madrid te acaba de tener dos ocasiones Falta Córner ¿Qué pasa? ¿No ves? ¿Tú ocupados? Un poquito 0-0 Minuto 60 ya Partido Que ahora se ha puesto más igualado El Real Madrid Está atacando mucho más Así que nada A ver cuál es el desenlace del partido ¡Oh! Acaba de tener el dolor Se abre un panada de Cursua Ha ido al medio Pero... Acaba de decirlo Me lo has dicho Gol Y ha metido gol Me dice que tú eres la mala suerte He visto mucho en Madrid No hay más No hay más Marquito Marquito ¿Qué opinas? Te he dicho A partir del minuto 70 Madrid empezaba a jugar 73 Cuando tenga que bajar Veo Vaya ocasión acaba de tener Delicante Delicante Hay gente Otro gol del Real Madrid Un gol raro Vaya para el culo Eso ahí Ha hecho la oficina Lo ha pegado así Al suelo Y encima viene de error de pase De uno del Dortmund ¿Qué es lo que no lo sabe? No 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 Ah No 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 Es que... yo creo que era esto, ¿eh? El Real Madrid Disputa de la... Disputa de la... Disputa de la... Un titular del partido El Real Madrid siempre me gusta Es la verdad Tienes que grabar ya, ostia ¿Tú? ¿A tu lado? ¿Tienes que grabar más? Para siempre